Bienvenidos y bienvenidas a una lección más de psicología teórica explicada de manera práctica. Un gusto que dediques unos ratitos a escucharme, a escuchar estas cosas que te voy a comentar durante los próximos minutos. Hoy hablamos de una de las lecciones más importantes del mundo de la psicología y por eso pues agradezco que si quieres pues que te quedes conmigo estos minutitos. Si no me conoces, mi nombre es Fernando, Fernando Pena. Yo trabajo de psicólogo desde hace unos 15 años ya en Valencia. Aparte soy el presidente de la Asociación Española de Psicología Sanitaria y profesor en la carrera de psicología. Y bueno, te voy a hablar de una de las cosas que les hablo a mis alumnos en clase y sobre todo buscando ese enfoque práctico que yo siempre trato de ofrecer porque creo que es necesario, ¿no? Sobre todo para que tú que me estás escuchando no tengas la sensación de que te estoy soltando el típico tostón teórico sino para que veas lo interesante que puede ser el encontrar ese enfoque práctico o aplicado y ese sentido de los experimentos que se hacen en psicología. Como te digo, hoy vamos a hablar de uno súper fascinante del que si a mí me pidieran elegir los tres mejores experimentos de la psicología seguramente este en concreto estaría dentro de esos tres. Por un lado, por lo bien planteado que está, aunque tiene muchas críticas a nivel ético tiene un planteamiento experimental pues bastante meditado, bastante pensado y por otra parte por los resultados que encuentra porque como vamos a ver dentro de un ratito los resultados son fascinantes en el sentido de que sorprende muchísimo lo que encontró del comportamiento humano del comportamiento de las personas y vas a ver como tú probablemente y yo también nos comportásemos de esta manera tan extraña que vamos a ver a continuación, ¿vale? Hablamos entonces de obediencia Si relacionamos la psicología con la obediencia o la obediencia con la psicología tenemos que hacer mención a Stanley Milgram Stanley Milgram fue el que ideó y desarrolló los experimentos sobre la obediencia a la autoridad allá por los años 60 y de esos experimentos son de los que vamos a hablar ahora, ¿vale? Concretamente los empezó a desarrollar a partir de un caso que fue muy popular a nivel mundial el caso del juicio a este señor que te acaba de aparecer ahora en la diapositiva este señor era miembro de las SS, una organización militar de seguridad de la Alemania nazi es decir, vinculada directamente con los nazis y este señor Adolf Eichmann fue el encargado de la organización de la logística de transportes para el asesinato de aproximadamente 6 millones de judíos este señor, aquí en la fotografía o en el retrato lo veis jovencito pero cuando tenía la edad de esta fotografía fue juzgado en Jerusalén bueno, concretamente la historia merece la pena que la busquéis que la busquéis en libros o incluso en internet porque es una historia súper curiosa como esta persona huyó a Argentina y en Argentina en aquellos momentos no estaban por la labor de extraditarlo o pasarlo a otro país para que sea juzgado y lo fueron a raptar a Argentina, a Buenos Aires para juzgarlo en Jerusalén esta persona, Adolf Eichmann en ese juicio de Jerusalén fue condenado a morir en la horca por crímenes contra la humanidad por contribuir, como decíamos antes al asesinato de esos aproximadamente 6 millones de judíos sus últimas palabras antes de morir en la horca fueron las siguientes tuve que obedecer las reglas de la guerra y las de mi bandera estoy listo para morir fíjate en esa frase tuve que obedecer las reglas de la guerra y de mi bandera en el juicio, él declaró en su defensa que fue el gobierno quien lo hizo la persecución solo podía decidirla un gobierno pero en ningún caso yo mismo acuso a los gobernantes de haber abusado de mi obediencia fíjate que lo que estaba diciendo aquí Eichmann era que él simplemente había sido una mera herramienta de otra persona o de otras personas y que él simplemente seguía órdenes de otras personas superiores a él y que por lo tanto él no era el responsable del asesinato de esos casi 6 millones de judíos sino que eran quienes estaban dándole órdenes que él simplemente era esa herramienta y que por lo tanto no se podía condenar bueno, como decimos él sí fue condenado a la horca sí fue declarado culpable y por lo tanto esta excusa no le sirvió para librarse de la misma pero en aquel entonces en los años 60 estamos hablando Milgram la persona que señalábamos aquí antes viendo las declaraciones de Eichmann y esa circunstancia empezó a plantearse ¿podría ser Eichmann y su millón de cómplices en el holocausto simplemente que estuvieran siguiendo órdenes de otra persona de alguien superior en mando? bien ¿qué crees? ¿podría ser que simplemente el responsable fuera quien daba las órdenes y ellos que fueran herramientas para seguirlas? él se planteó esto si alguien simplemente siguiendo órdenes podría llegar a asesinar a otra persona simplemente porque se lo dicen o porque se lo pide una figura de autoridad para analizarlo en laboratorio ¿hasta qué punto el ser humano es capaz de llevar a cabo un asesinato simplemente por obedecer a otra persona? diseñó una condición de laboratorio que es de la que vamos a hablar ahora y de esa condición de laboratorio tratamos entonces de deducir o entender hasta qué punto llegamos las personas a obedecer a otras o hasta qué punto podríamos llegar a asesinar a otra persona simplemente porque nos lo ordena alguien que consideramos de autoridad ¿vale? para eso en esta condición de laboratorio pues publicó un anuncio en donde se decía que se iba a contar con personas con personas normales de la calle para un experimento él entonces decía que era para ver la relación que había entre el castigo y el aprendizaje ¿vale? lo que plantea de partida entonces es engañar a las personas diciéndoles que lo que está haciendo es un estudio sobre el aprendizaje vinculándolo con el castigo les decía que les iba a pagar unos cuatro dólares por una hora de su tiempo y que aparte les iba a pagar el desplazamiento al laboratorio donde se iba a investigar esto ¿vale? entonces a este anuncio de prensa respondió gente que acudía al laboratorio y cuando llegaba al laboratorio el investigador les decía estamos haciendo un experimento para ver en qué medida afecta el castigo a mejorar el aprendizaje el profesor o la persona que haga de profesor en este experimento tiene que castigar con descargas eléctricas a su alumno para ver cada vez que falle una de sus respuestas entonces aquí lo que se buscaba es coger a dos personas y una que hiciera de profesor y otra de alumno y lo que le planteaba al profesor es cada vez que tu alumno falle le vas a dar una descarga eléctrica ¿vale? de tal manera que vamos a investigar y a estudiar en qué medida los castigos afectan sobre la mejoría del aprendizaje como digo aquí el investigador tenía dos personas delante pero ojo una de ellas estaba compinchada con el experimentador es decir una de ellas conocía el sentido del experimento y tenía vínculos con el experimentador y la otra era una persona normal de la calle que había respondido a este a este llamamiento a este anuncio en prensa para evaluar como digo el efecto del castigo sobre el aprendizaje en la siguiente fase del experimento para arrancar teníamos que elegir un profesor y un alumno el profesor era el que daba descargas al alumno si el alumno fallaba como al experimentador le interesaba que el profesor fuera la persona de la calle el sujeto incauto lo que hizo fue generar dos papelitos en los dos papelitos ponía el profesor lo veis en la diapositiva los ponía en una cesta y le decía a las personas a esas dos personas vale cogeros un papelito y así sabemos que papel os toca jugar en este experimento el primero que cogía era el compinche del experimentador cogía un papelito y decía ah me ha tocado ser el alumno y el otro cogía el papelito y le decía ah y me ha tocado ser el profesor el sujeto incauto siempre iba a sacar un papel que pusiera profesor vale entonces se les disponía en dos salas separadas al que iba a hacer de alumno se le ponía en una silla eléctrica con las manos así enganchadas con arneses o con sujeciones para que no pudiera escaparse ni moverse y al otro al que iba a hacer de profesor se le ponía junto a una máquina que en teoría estaba conectada a esa silla eléctrica una máquina que tenía diferentes interruptores como veis aquí en la diapositiva y cada uno de esos interruptores mostraba una descarga eléctrica que se iba a dar al alumno si el alumno fallaba tenemos desde slide shock que es la parte más de la izquierda en donde esos interruptores daban 15 voltios 30 voltios 45 voltios 60 voltios es decir si el estudiante si el que la hacía de profesor le preguntaba algo al alumno y el alumno fallaba el quien hacía de profesor le daba una descarga que iba siendo cada vez creciente en esa máquina hasta llegar a los moderate shock o shocks moderados strong shocks o shocks fuertes very strong shocks o shocks muy fuertes hasta que como veis al final de todo hay 3x indicando que eso pues era catastrófico o incluso mortal ¿vale? precedido inmediatamente por un cartelito unos un letrero que ponía danger severe shock que es que si pulsas esos interruptores pues puede generar un daño a esa persona ¿vale? entonces aquí tenéis una imagen un poco más grande de lo que podría ser esa máquina y como veis justo encima de la máquina hay unos números 1, 2, 3 y 4 que vamos a hablar dentro de un momentito de qué eran esos números ¿vale? porque van a ser importantes también ¿vale? en esa máquina podéis ver entonces una serie de botones de izquierda a derecha cada vez que se avanza hacia la derecha la descarga va siendo un poco más potente un poco más fuerte más intensa ¿vale? lo que se le planteaba al al aprendiz a quien hacía de alumno era que se aprendiera una lista de palabras una lista de palabras que no guardaban una relación demasiado lógica y luego el profesor después de leerle la lista entera iba a plantearle al alumno que le dijera qué palabra estaba asociada con una que él le daba si fallaba esa palabra si acertaba esa palabra se pasaba a la siguiente si la fallaba era cuando recibía una descarga que iba siendo cada vez creciente ¿vale? vamos a ver un ejemplo de listas de palabras como las que te aparecen en la diapositiva tómate si quieres un momentito para verlas para leerlas ¿vale? léelas desde arriba hasta abajo y ahora vamos a plantear qué pasaba con esas palabras bien las has leído ya bueno lo que sucedía justo después de que ese alumno escuchase todos los pares de palabras es que quien hacía de profesor le decía la primera por ejemplo mosquito y le decía mosquito ¿con qué estaba asociada? ¿con manzana? ¿con reloj? con cazo o con libro ¿vale? eres capaz de recordarlo tú en esa lista de palabras mosquito estaba asociada con una de estas cuatro entonces el quien hacía de alumno tenía que elegir uno dos tres o cuatro ¿vale? una vez lo elegía el profesor veía que se encendía esas letras esos ese cartelito que te he explicado antes que estaba justo encima de la máquina con el uno el dos el tres o el cuatro ¿vale? otro ejemplo podría ser mariposa recuerdas en esa lista de palabras con que estaba asociada mariposa ¿vale? con hondo con piano con libro o con mesa ¿tú lo recuerdas? si fuera así pasarías a la siguiente si no fuera así recibirías una supuesta descarga eléctrica de tu profesor y eso era lo que sucedía en el experimento ¿vale? lo que pasaba es entonces que conforme los 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 alumnos iban dando respuestas llegaba un momento en donde se empezaban a equivocar intencionadamente recuerda que quien hacía de alumnos estaba compinchado con el experimentador y llegaba un momento entre los 60 y los 75 voltios que el alumno empezaba a quejarse un poco por las descargas eléctricas que estaba recibiendo por fallar y lo que le pasaba a quien hacía de profesor es que le entraba la risa nerviosa ¿vale? casi siempre se empezaba a poner un poco incómodo alrededor de los 135 voltios administrados por fallar quien hacía de profesor recuerda que era el sujeto incauto empezaba a desconfiar de querer continuar ¿vale? decía cosas como ya no quiero seguir haciendo esto ya no quiero continuar ¿vale? abandonaba porque el otro quien hacía de de alumnos empezaba a quejar por las descargas eléctricas ¿no? empezaba a decir oye me están molestando entonces lo que sucedía es que cuando el profesor decía oye que ya no quiero hacer esto el experimentador le decía la frase continúe por favor tenía esa instrucción lo que sucedía normalmente cuando el experimentador ahí con una bata blanca decía continúe por favor es que el profesor seguía pidiéndole que dijera qué palabra va con esta y el alumno seguía fallando entonces cuando el alumno seguía fallando el profesor tenía que darle otra descarga eléctrica cada vez más potente cada vez que fallaba más potente cuando el alumno seguía quejándose por esas descargas eléctricas el profesor volvía a decir mira que yo no quiero continuar y el experimentador le decía el experimento requiere que usted continúe ¿vale? es decir que aquí vemos que en algunos casos se deseaba abandonar el experimento pero cuando el de la bata blanca le decía tiene que continuar o el experimento requiere que usted continúe lo que nos encontrábamos es que el sujeto el quien hacía de profesor seguía dando descargas cada vez más altas concretamente el de la bata blanca tenía la instrucción de insistir en que el profesor continuara dando descargas durante una tercera vez diciendo la frase es absolutamente esencial que usted continúe y una cuarta vez en donde tenía que decir la frase usted no tiene opción alguna debe continuar si quien hacía de profesor decidía abandonar en plan oye que lo estoy dando descargas eléctricas que son ya la tira de fuertes esto es una barbaridad le estoy haciendo un mogollón de daño no quiero continuar si ese profesor decía cinco veces que no quería continuar entonces a la quinta el experimentador el de la bata blanca podía decir de acuerdo el experimento ha terminado ¿vale? a la quinta vez que el experimentador tuviera que insistir entonces tenemos una situación en donde cuando se daban descargas eléctricas quien hacía de de alumno tenía que quejarse cada vez más alto bueno aquí tenéis que saber que realmente quien hacía de alumno fallaba aposta y no estaba recibiendo realmente ninguna descarga pero tenía que hacer creerle al profesor que sí que las estaba recibiendo para eso al principio con descargas más bajas en voltaje decía uff uff o oiga esto realmente duele ¿vale? es decir se quejaba se quejaba hasta un punto de vista perdón hasta un punto moderado cuando el alumno seguía fallando porque no conseguía acertar esos pares de palabras y ya pasamos a una franja roja de shocks más fuertes el quien hacía de alumno recuerdan no estaba recibiendo realmente descargas pero se quejaba más fuerte con más intensidad diciendo cosas como uff experimentador esto es todo sáquenme de aquí le dije que tenía problemas cardíacos me está empezando a molestar el corazón sáquenme de aquí por favor me está empezando a molestar el corazón me niego a seguir déjenme salir no soporto el dolor déjenme salir de aquí ¿vale? es decir se quejaba con mucha más intensidad conforme iba avanzando muchísimo más todavía cuando las descargas eléctricas llegaban a un punto más intenso ¿vale? aquí gritaba de manera intensa y prolongada déjenme salir déjenme salir aquí le dije que me niego a contestar ya no formo parte del experimento déjenme salir lo decía con un tono histérico gritando chillando y mostrando que sufría muchísimo y en la parte del final en la parte de las X el alumno ya no respondía nada simplemente silencio fijaros que es una parte marcada como XXX podía incluso dar a entender al profesor y al experimentador al de la bata blanca que esa persona había fallecido por una descarga eléctrica ¿vale? no daba ningún tipo de contestación ni siquiera contestaba ¿cuál es la palabra que te tengo que emparejar? ¿vale? y como no daba respuesta la obligación del alumno era seguir dando descargas por no acertar ¿vale? entonces tenemos una parte extrema que es la parte que aparece rodeada por un circulito rojo en donde se estaban dando descargas de 450 voltios eso es una pasada y estaban designadas por XXX después de haber dado un shock que puede generar daño severo estaba marcado así en la máquina por lo tanto el profesor que estaba dando descargas tenía la sensación de que estaba generando daño severo y luego XXX a ese a ese alumno ¿vale? entonces la pregunta que me gustaría formularte ahora es de cada 100 personas ¿cuántas crees tú que llegaban a presionar las X más altas? ¿qué es lo que crees? ¿cuántas llegaban a XXX? piénsalo piénsalo un momentito ¿se te ocurre ya? ¿cuántas podían ser? bien aquí tenemos que tener en cuenta que eso que las personas que participan participan o participaron en este experimento no era gente enferma gente patológica era gente normal de la calle ¿vale? no estaban elegidos por tener ningún tipo de enfermedad era gente normal de hecho este experimento se replicó luego varias veces encontrando resultados similares y viendo con esos resultados que la gente tampoco tenía ningún tipo de patología extraña ¿vale? eran personas como tú o como yo o como cualquier otra lo que encontraron en este experimento y en las réplicas de este experimento es que de cada 100 personas aproximadamente 62 llegaban a la parte donde está el circulito rojo a la parte más alta en donde quien estaba dando las descargas podía entender perfectamente que había asesinado a esa persona simplemente por recibir órdenes de otra de esto es tu obligación esto es lo que tienes que hacer esto es lo que se espera de ti esto es parte del experimento y el experimento requiere que continúes ¿vale? flipante fascinante esta esta conclusión en donde más de la mitad de las personas daban descargas eléctricas mortales a otra simplemente porque se lo habían indicado porque se lo habían pedido increíble bueno a partir de esto Milgram el experimentador la persona que diseñó y dirigió este experimento planteó lo que denominó la teoría del estado agéntico agéntico o un poquito más conocido como de la cosificación ¿vale? cosificación viene de cosa según Milgram la esencia de la obediencia consiste en el hecho de que una persona se mira a sí misma como un instrumento que realiza los deseos de otra persona y por lo tanto no se considera a sí misma responsable de lo que está haciendo de sus propios actos es decir se considera una herramienta de otra como si yo no no tengo persona o personalidad yo soy la extensión por obediencia de lo que otra persona me indica que tengo que hacer que es mi mi obligación y por lo tanto no se consideraban responsables de lo que estaban haciendo en ese momento tiene cierto sentido porque si realmente te consideras responsable en ese momento de lo que haces estás cometiendo un asesinato ¿vale? y probablemente te sientas francamente mal de hecho lo que le pasaba a los sujetos cuando estaban dando descargas cada vez más altas es que se les veían signos de estrés enorme de estar pasando por una ansiedad enorme ¿vale? se les veía sufriendo se les veía drásticamente mal pero a pesar de eso seguían dando descargas avanzando en el experimento hasta las X más altas bien como digo esto es un experimento que es curioso y que hablo de él porque ha sido replicado varias veces encontrando resultados similares que la gente es capaz de asesinar a otra gente normal es capaz de asesinar bueno normal entre comillas es capaz de asesinar a otra simplemente porque se lo ordenan ¿cómo podemos ver esto en la práctica? ¿vale? desde un punto de vista práctico en la psicología en consulta podemos relacionar la obediencia y el valor de las propias decisiones con la autoestima y enseñar a pensar por uno mismo ¿vale? cuando a una persona la acostumbras llegas a obedecer bueno pues tienes un dominio sobre lo que hace esa persona tienes un control sobre esa persona pero esto en algunas ocasiones puede llegar a generar traumas o problemas cuando esa persona pasa a ser adulta ya ¿vale? yo por ejemplo te estoy hablando de un caso que tuve hace tiempo en consulta de una mujer bueno perdón una chica de 28 años que le costaba muchísimo tomar decisiones le costaba bueno no sabía si irse a vivir con su pareja si comprarse un piso entre los dos si cambiarse de trabajo porque el trabajo que tenía en ese momento no le gustaba demasiado si hacer otra cosa con su vida y en consulta veíamos que tenía muchísima incapacidad para para tomar decisiones por sí misma para disfrutar de la vida y llevar a cabo acciones ¿vale? tenía muchos miedos tenía muchas inseguridades mucha dificultad de toma de decisiones y lo que encontramos en consulta es que el motivo de esa dificultad para tomar decisiones cuando tenía 28 años era que era demasiado obediente y siempre había sido demasiado obediente concretamente a la figura de la madre ¿vale? durante toda la adolescencia esta chica había sido tremendamente obediente no había protestado no había dicho nunca que no todo lo que hacía la gente con la que iba la ropa que se ponía sus hobbies su primer trabajo era lo que la figura lo que su madre le estaba indicando que tenía que hacer claro cuando uno llega a la adolescencia que es la edad en la que tienes que diferenciarte de la figura de tus padres porque empiezas a generar tu propia personalidad como algo independiente ya no te pones la ropa que te dicen ya no vas con las amistades que te dicen ya no usas el vocabulario que te dicen que tienes que utilizar ya no haces los pasatiempos que te dicen las actividades extraescolares que te dicen sino que tú empiezas a definir tu vida tus criterios lo que tú prefieres que sucede si no haces todo eso es decir si durante toda la adolescencia sigues siendo una persona muy 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 obediente 100% y no empiezas a generar oye de esto que es lo que quiero yo realmente no te empiezas a preguntar cuáles son verdaderamente mis deseos la respuesta que tuvimos con esta paciente en concreto es que llegó a la edad adulta llegó a los 20 22 28 años en ese momento sin haber aprendido a tomar decisiones por su cuenta y eso le estaba generando una dificultad en ese momento muy severa para que veas que aunque resulta un poco difícil decirlo la rebeldía de los adolescentes hasta cierto punto define su propia personalidad como algo independiente y como digo puede ser positivo en la medida en la que aprenden a tomar sus propias decisiones dicho sea todo con pinzas porque de ahí a pasar a la extrema rebeldía pues puede haber un paso pequeño pero el tomar sus propias decisiones el dejar de ser extremadamente obedientes para decir oye voy a pensar que es lo que yo quiero hacer las decisiones que yo quiero tomar y aunque una persona me diga que tengo que hacer lo contrario pensar si eso es lo que yo realmente quiero eso es lo que define la propia autoestima y es una utilidad práctica muy interesante para a nivel psicológico otra aplicación práctica a nivel psicológico la podemos encontrar en consulta cuando la gente tiende a obedecer unos valores morales contrarios a los propios deseos eso genera estrés cuando tú tienes unas órdenes o unas instrucciones que te las puede dar una persona o te las puede dar a lo mejor la sociedad en general y lo que tú estás haciendo tus propios deseos van en en contra de esas instrucciones que en teoría tendrías que obedecer esto lo vimos en consulta por ejemplo cuando vino una mujer una mujer de unos 44 años aproximadamente que en ese momento pues tenía marido tenía dos hijos y tenía un amante también y vino a consulta porque no sabía exactamente si debía continuar con su marido y con sus hijos viviendo en la misma casa porque decían que bueno a su marido no le quería realmente no estaba ya enamorada de él se había perdido todo contacto de cariño y ella decía que era imposible que se retomara ese contacto de cariño pero ella decía tengo unos hijos en común con él tengo una hipoteca en común con él tengo unas amistades en común con él y que iban a pensar mis padres y los suyos si nos separamos si rompemos esa relación con mi amante pues llevo tres años estoy fenomenal me da cariño me da un montón de cosas pero no me genera estabilidad ¿vale? entonces aquí tenemos un caso en donde ella estaba tratando de obedecer no a una persona en concreto sino a la moral social ¿vale? ella obedeciendo a la moral social la moral social le estaba diciendo que eso que estaba haciendo estaba mal que tenía que dejar esa relación de amante que tenía que romper con su amante porque como digo eso no era aceptable para la moral social y debía obedecer lo que la moral social estaba indicando ella lo que estaba pasando era por un momento de estrés y y similar si lo recordáis a las personas de las que he hablado antes que le daban descargas eléctricas al otro por obedecer a alguien ¿no? por obedecer en ese caso al experimentador esas personas que daban descargas eléctricas estaban haciendo algo contrario a lo que ellos querían y eso generaba una situación de estrés ¿vale? lo que planteaba esta mujer era pues que le diera algunos trucos sencillos y rápidos para poder llevar mejor esta situación y y que se le fuera la ansiedad que estaba pasando a corto plazo y poder continuar con las dos cosas a la vez ¿no? con su amante y con su relación de pareja bueno lo que hicimos en consulta era trasladarle la idea como hemos visto en este experimento que si tú tienes una obligación moral no quizás impuesta por ti sino por la sociedad que tú aceptas y algo que va en contra de esta obligación moral las dos cosas no pueden coexistir sin que sin que tú no generes ese estrés que estás sufriendo ¿vale? es muy difícil que si tú notas esa obligación y esa idea de moralidad es muy elevada en ti otra cosa muy diferente sería que no fuera importante en ti ¿vale? hay gente que le da igual esa moral social pero si en ti en ese momento por tus creencias personales tienes la obligación moral de de no engañar como estás haciendo no puede coexistir el engaño porque si no continuamente vas a tener esa respuesta de estrés que es normal ante tu situación entonces lo que debes hacer es encaminar un proceso de toma de decisiones en psicología hay una serie de pasos de proceso de toma de decisiones que llevándolos a cabo esta mujer consiguió saber exactamente qué es lo que quería y poder decidirse entre continuar con su marido viviendo en la misma casa en la que viven sus hijos o dejar a su pareja y continuar con el amante con el que en ese momento llevaba tres años y el último de los casos de aplicación práctica que os voy a comentar es la aplicación de la obediencia a la selección de personal si tú trabajas como psicólogo como psicóloga en procesos de selección de personal tienes que saber que hay perfiles en donde tienes que detectar hasta qué punto buscan una obediencia milimétrica o hasta qué punto pueden desafiar las normas o las pautas establecidas si el puesto para el que tú quieres contratar a una persona porque te han pedido que hagas ese proceso de selección es un puesto en donde hay unas normas establecidas y no se puede salir de ellas debes analizar en los entrevistados hasta qué punto son obedientes a las normas por ejemplo en cadenas de montaje que dejan poco lugar a la creatividad o hacer las cosas de una manera diferente buscarás a personas que tengan una obediencia muy alta hacia las normas y hacia las instrucciones haciendo siempre las cosas mecánicas y buscando eso hay puestos que requieren de eso que requieren de la gente que no pienses demasiado no pienses cómo hacer las cosas demasiado no pienses si esto está bien o esto está mal esto es lo que hay que hacer y te hemos contratado para hacerlo entonces tu función dentro de la selección de personal será detectar el nivel de obediencia que están buscando esos candidatos y buscar esa idoneidad del puesto y del candidato hay otras personas en donde se valora más esa creatividad esa salirse de las normas ese salirse de los cauces de las pautas sobre todo por ejemplo para puestos directivos el crear formas nuevas de trabajar el crear normas nuevas el cuestionarse todo y el idear nuevos planteamientos es algo que se debe valorar y que probablemente a un directivo no le debas contratar si es una persona que dice no, no yo quiero tener las cosas milimétricamente pautadas porque a un directivo le vas a contratar por su capacidad de pensamiento estratégico y de planificación y eso no siempre va de la mano de unas normas muy muy pautadas bueno y hasta aquí esta lección de psicología teórica explicada de manera práctica espero que hayáis pasado unos minutitos a gusto conmigo recordaros que este vídeo va a estar en mi canal de youtube el canal de youtube de fernando pena si le dais al botón rojo del canal de youtube os suscribiréis a todas las lecciones de psicología teórica explicadas de manera práctica así cuando saque una nueva lección pues te llegará un aviso por si quieres verla por si quieres aprender un poquito más de psicología te agradezco ahora también que pulses el botón compartir que lo vas a encontrar justo debajo de este vídeo así le llegará a otras personas y podrán disfrutar de estos temas de psicología teórica explicada de manera práctica muchísimas gracias por verme hasta luego